Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más a mi canal. El video de hoy no va a ser sobre un tutorial, sino que va a ser sobre los favoritos del mes de marzo. Esta vez he tenido más productos para probar porque mi hermana logró mandarme el regalo que me había hecho en navidad. Así que tuve más para probar y todo lo que les voy a mostrar son cosas que a lo largo del mes he usado constantemente casi todos los días. Así que espero que les guste y empecemos. Primero vamos a empezar con los ojos. En cuanto a los ojos he estado usando la paleta que casi siempre agarro es esta de Blushing Nauts de Maybelline que tiene unos tonos rosados y grises. Hermoso. Aquí pueden ver como si son súper pigmentados. Y lo que he usado, es lo que no me gusta, es que tiene mucho el tono rosado, pero bueno. Este a veces a uno le provoca esos colores ponerse. Y bueno, él trae un pincelito. Trae un pincel con esto que no me suele gustar, pero esto sí lo uso. Se nota que es económico, es una paleta que el empaque me gustaría que tuviera espejo, pero bueno, aquí puedes ver lo que viene. Así que, bueno. Después. Esta máscara de pestaña que es la que casi siempre uso, es una edición limitada de Ceci Pond de Yves Rocher, en el color negro. Y como ven es un pincel de cerdas. Y bueno, tiene un rendimiento. Y me ayuda a alargarlas muchísimo. Aunque a veces es un poco, este, grumoso, pero sirve muchísimo. Después he usado este delineador de ojos para abrir más la vista, o sea, para abrir más el ojo, porque mis ojos son chiquitos, entonces uso este de Soft Color de Rimmel, en el tono Pure White. Aquí vemos como se aplica. Hice los swatches antes del video para hacerlo más rápido. Después, para hacer el caray o delinear los ojos de negro, uso el líquido, el Scandal Eye, Think. Think and Think de Rimmel. Y como ves, tienen estas tres aplicaciones. Aquí. Y ayuda para hacer el caray, un wing dramático, un delineador dramático o uno suave. Este es en cuanto a los ojos. En cuanto a los labios, he usado este de Color Pro, que es el que tengo puesto en el color Trump. Es uno de los más secos y secas súper rápido. Pero me gusta mucho el color y lo que hago es que me exfolio, me echo un brillo o una crema de cocoa, crema de cacao, perdón, en los labios. Y se aplica muchísimo mejor. Después, este, el de... El de... El de... El color Pro es este, que es un... Morado cenizo. Después está el de Glolita, de Kat Von D. Es un poco más cremoso y es como un ladrillo oscuro. Y después uso este de Max Factor Leaf Finity Color Gloss, pero uso más que todo el color. Y es este color coral, aunque no es tan pigmentado, pero sirve. Y es un poco más sticky, más pegajoso. La sombra que tengo en los ojos es la de Blush Nut. Para la cara, tengo, en cuanto a base y polvo, no cuidado, de la piel, tengo este de Clarins, que es un polvo compactor para mantenerte mate. Es un polvo mineral y lo uso en el color 01 Transparent Light, que casi cuando tomas fotos no es traslúcido. Pues entonces no tiene color y no altera el color que tengas en la cara. Este, para seguir, es la base de Lacombe, ya que ven que tiene poco de brillo. Y esta época es del brillo, luminosidad y eso. Para primer, es decir, antes de ponerme toda la base, utilizo... Estoy enamorada de este, que te deja la piel como un bebé y súper suave. Bueno, es anti-brillo, pero lo recomiendo para pieles secas, porque no te deja la piel grasiente en lo absoluto y no te engrasa la piel durante el día. Y bueno, este, con respecto a la piel y al cuidado, tengo estas hojas de arroz, que es para quitar la grasa durante el día. Así que cuando siento que estoy un poco grasosa, me lo quito, me lo quito. En cuanto al desmaquillante, probé las Lady Faces y no me gustaron para nada, porque había que darle súper duro para quitarla. En cambio, estas son como más húmedas y son súper suaves para quitar el maquillaje y lo quitan relativamente rápido. Aunque yo uso ese primer paso, después me lo quito con una leche de limpiador y después con el limpiador. Y para productos del cabello, tengo este, que es un pre-champu, que es para raíces grasosas y para puntas secas. Es de Lorelay, este también me lo mandó mi hermana, si lo consiguen aquí sería buenísimo, porque realmente es lo único que te dejan las manos azules. Pero se limpia fácil. Y después este producto de Novel, que es mi champu, como lo habrán podido ver en el video de Cuidado por el Cabello, que les dejo el link en la caja de descripción, aquí abajo. Y es un gel moldeador, gel extremo, ya fíjase un fuerte lo que he hecho, lo aplico a las manos y para que no se me vea tanto frío o hay un pelo donde no va, lo pongo y listo. Y los que no, los productos, ah, y una herramienta que me encanta, que la empecé a probar, es una, esta es una imitación a la Beauty Blender, pero es una esponja que se usa húmeda, le eliminas el exceso y haces golpecitos y vas difuminando todo. Muy bueno, se las recomiendo porque ayuda muchísimo a reducir el trabajo. Y los productos que no me gustaron, este me fue, este es, eh, blush en crema, aunque es F. All Over Color Stick, o sea, sobre todo, pero no lo uso. Para los labios, nada más que lo he usado como blush y me parece que es muy difícil de difuminar. Aunque huele muy, aunque huele a limonada, rico, pero no lo uso. Pero no me gusta por la cuestión de difuminar, así que lo tendría que usar muchísimo antes de aplicarme el polvo en la cara. Y en el tono lo uso en el Pink Lemonade. Y la que no me gusta para nada, pero es por su olor y es este mes que no la aguanto. Es esta de MAC, de MAC, Face and Body Foundation, entonces la tengo que usar todo el día y no aguanto el olor y estoy como con ganas de vomitar. Pero últimamente, porque normalmente la suelo usar casi en todos mis videos, así que me la siento súper pesada. Así que no me gusta, en cambio esta es más ligera, la de Lacombe. Así que esta es la que no me gusta. Y en cuanto a este libro que me han gustado esta semana, es este, de Por Poco lo Logro, de José Manuel Peláez. Es súper bueno. Esto para mí es una relectura porque ya lo leí hace el año que salió, que fue en el 2013, y lo estoy volviendo y es buenísimo. Así que se lo recomiendo. Y en música me van a dar un chance porque tengo que ver si tengo internet para ponérselo. Y sé que estoy hablando rápido porque tengo pocos minutos para grabar, así que espero que se entienda todo. Ok, de música me gusta esta de Rihanna. Y a ver si consigo la otra. Y esta de Drake, la de Rihanna se llama World World World, con Drake. Y esta de Drake que se llama Hotline Blind. Y esta de Drake que se llama Hotline Blind. Y bueno, eso es todo. Así que espero que les haya gustado este video. Yo sé que es un poco distinto a lo que suelo hacer, pero si les gustan, déjenmelo en los comentarios, darle manito arriba. Y no olviden suscribirse si no están suscritos, obviamente. Y cualquiera de las cosas me ayudaría muchísimo. Así que las espero en la próxima semana y espero que les gusten. Hasta luego. Y eso fue todo por hoy. Así que espero que les haya gustado este nuevo video de los favoritos del mes y las no tan favoritas. Y bueno, me ayudaría mucho si me dejan algún comentario si les gustó. Un manito arriba. Y suscribirse si no están suscritas. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta la próxima. Y les gustó mi nuevo fondo. Sí, no sé. Aunque capaz. Y bueno. Que me había mandado el navidad. Y bueno.